¡Mirá la fantasía que le mete! ¡Ah! La terminó con Rey Momo. ¡Mirá cómo le quedó! ¡Por favor! ¡Impresionante! ¡Le mandó los dos barrotes ahí arriba de Tocino! Y ahora, mirá, 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 y ahora papel picado. ¡Qué espectacular lo que hace! ¡Una fiesta, sí! ¡Mirá, pero es devorable! ¡Impresionante! ¡Devórame otra vez esto, mirá! ¡Y mirá, mirá el juguito bajo cómo se quemanda! ¿Viste lo que es el agua? Se escurre por todo. No hay, ¿eh? Con el líquido. ¡Mirá, mirá! ¡Qué rico, por favor! ¡Qué rico, por favor! Y esto lo viene a probar Nico Chiatto. Nico Chiatto lo prueba. Que venga a mi casa esta noche. Ya con Tocino. Mirá lo rico que es el huevo. Lo que pasa es que yo querría... Vos tenés que irle al huevo. Acá es donde hay que ir al huevo. Y sí. Por Dios, tomá. Ah, tenés lo tuyo, ya entró. A ver. Preparado. ¡Ay, Dios mío! Mirá, 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 mirá. No, no, no. Es una vaivescuela de arriba también para... Sí. Para, te digo, no... Sí. Pero la... ¡No, mentale Tocino! ¿Dónde lo vas a comer? ¡Completátelo! ¡No, tenés ahí, cliente! No te dejes, no te dejes. No lo corté. Pará, pará que lo corte un poco más. No, no puede ser más rico. Además, el olor lo digo... Mucha pinta. Mirá, mirá, mirá. No, 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 no. No, mataste. Mirá, mirá. ¿Qué es eso? Complicado. ¿Está caliente? ¿Muy caliente? Muy caliente. ¿En serio? No está bien. ¿Sí? Agua, agua. No, está para meterle el pico del matafuegos, ¿eh? No, no lo vas a arruinar con agua, no. No, no todavía. No, mancate el calor, olvidá quemate. Te digo, va a ser peor. El buche con agua vas a perder más que una llaguita mañana, pero lo que disfrutaste. ¿Qué te quita lo bailado? Ahí va. Si querés, pero te lo arruinás todo con eso. Te queda una vitina malísima. Fenómeno. Es muy rico. Tremendo. No, pero es muy... O no, Franco es...